Hola, soy el Lucho, estoy aquí con mi amigo París, mi partner, con el que hemos liderado desde hace algún tiempo este proyecto que es un largometraje de ficción llamado La Ciudad de los Césares. Estamos aquí en nuestra sala de edición entrando en la recta final ya de este proyecto. Este es el largometraje independiente que parte el año 2018 con la escritura del guión, el año 2019 con el rodaje, el año 2020 con el montaje y que actualmente estamos terminando el primer corte y comenzando la postproducción. Hasta ahora nosotros hemos hecho esta película sin fondos, prácticamente con las ganas y el apoyo de amigos y bueno nosotros nos hemos desfinanciado un poco también, pero le tenemos mucha fe al proyecto. Así que queremos invitar a colaborar en esta última etapa, es la oportunidad de ser parte de esto, ser inversionistas de la película. Vamos a dejar todos los datos en la web www.laciudadloscesares.cl o nos preguntan por último por redes sociales. Bueno, ahora les vamos a presentar un teaser que básicamente es un adelanto de cómo debería quedar la película. Son solamente 30 segundos y que ojalá se entusiasmen tanto para leer la película como para financiarla si es que les interesa. Nos dejamos con este adelanto. Estamos contentos. Vamos. La película que estoy buscando se llama La ciudad de los Césares. No la conozco. No. ¿Qué prefieres, el grito o el eco? No. Y...